Muy buenas a todos, un saludo, soy The Advance y sigo con la serie de Far Cry 3 de liberar todos los puestos, pero con vuestras sugerencias. Esta vez llegaba la de la última que me ha llegado, es la de Ivo Ivo, y que me ha pedido que lo hiciera desde lejos, montar una colina con un fusil de francotirador y silenciador. Ya lo he hecho cuerpo a cuerpo, aunque de modo sigiloso, me habría gustado, lo haré. Solo con arco, ya me han pedido esto. A lo mejor mañana me piden que lo haga a bazocazo, no lo sé. Sea como fuere, vamos a ir a esas dos tan cerca. La verdad es que tengo bastante, tengo bastante. Vamos a ir a por esta y así luego libero la torre del radio. Espero no tardar mucho. Si el vídeo quiero que sea cortito, voy a tardar en llegar. Está casi un kilómetro. Bueno, pues lo que haré será cortarlo, ¿vale? el vídeo. Haré una transición, me siento guapa. Y ya estaré como Goku. Ahí. Bueno, parece que ya estamos cerca del objetivo. Estamos a unos 100 metros y hay que dejar el coche porque si no, la liamos. La liamos, pero bien. Por cierto, si os vais a cazar animales, consejo, usar arco. Es lo que más daño hace. Toma. Ahí tenemos a un tigre. Un tigre. Así que esperemos que no se acerque mucho. Bueno, estoy lo harto de una colina. Puede que no sea la mejor colina que haya alrededor, porque no tengo nada que me cubra. Es que he visto como por ahí el refriero de un láser. Exactamente. Eso indica que hay francotiradores. Anda. Mira, si disparo a la jaula, se abre y sale el tigre. Ha matado un poco por mí. A ver. Así que... Salir tan un poco, pero bueno. Voy a ver si... Me sale bien la jugada. Ha salido el tigre. No ha matado a ni uno. Pero qué con... Yo... Matacones. Ahí está. Uno. Dos menos. Y solo tiene que gastar una bala. Además, sí, si hay alguno escondido, como que sale y lo ves. Otro menos. Bueno, creo que Ivo Evil no pedía esto, ¿no? Que fuera un animal el que matara a todo esto. Increíble. Es la primera vez que me pasa. Mira. Mira. Por la cara. Ay, qué bueno. Pues bueno. Habrá que matarlo, ¿no? Al bicho. Con el arco se hace más daño. Pero ahora mismo no lo tengo. Por cierto, normalmente suele llegar... Ahí están. Mis amigos. Cuando libero un puesto. Bueno, Ivo. Ivo. Ha sido con el francotirador, pero quizás no como tú esperabas, ¿no? Así que... Para mí que te... Que te voy a tener que grabar otro... Otro gameplay usando el francotirador. Así que nada. Me voy a poner a ello, ¿vale? Eh... Señores. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.